8M por Clara Continuamos ya con el segundo bloque de Unidos por la Música 7 y 28 minutos, gente, el programa se nos está pasando volando así que vamos rápidamente a la entrevista del día de hoy nos visita la licenciada María Eugenia Romera directora de la licenciatura en Música de Cámara y Sinfónica de la Universidad de la UNLA, ¿no? ¿Cómo estás, María Eugenia? Un gusto recibirte Hola, gracias, gracias, buenas tardes, feliz atardecer para todas, para todos gracias por invitarme a compartir otro año más el programa con ustedes para, bueno, contarles un poquito la oferta académica de la Universidad Nacional de la Música a lo que refiere a los músicos, a las músicas a todos los intérpretes, cantantes o instrumentistas que quieren continuar su formación que por ahí están buscando algo distinto que no sea el clásico conservatorio, ¿no? Claro, la verdad que está buenísimo te agradecemos que estés acá, la verdad es una oportunidad, hablábamos con Hernán hoy súper interesante porque hay mucha gente que nos escucha muchos chicos que nos escuchan que quizás están ahí en esa transición de ver a qué se van a dedicar, ¿no? y sería súper importante que nos comentes un poquito cómo surge esta carrera bien, mirá, en resumen esta carrera está destinada a la interpretación musical nos distinguimos de otras ofertas académicas porque nosotros no estamos enfocados en la enseñanza técnico-instrumental de un solo instrumento sino que estamos enfocados en cómo interpretar la música así que estamos más abocados a lo que llamamos la práctica musical colectiva entonces, todo lo que es la formación se acompaña a través de la música de cámara música de cámara del siglo XX laboratorio de experimentación en música contemporánea distintos tipos de proyectos de cooperación que también requieren la estructura de ensamble musical y nada más y nada menos que una orquesta académica sinfónica completa para poder disfrutar de la música a través de todas estas experiencias compartidas así que recomendamos que todos que hagan la carrera nosotros tenemos la licenciatura de música de cámara y sinfónica como toda licenciatura para que sea oficial para que el ministerio la reconozca tiene que tener ciertos requisitos el primer requisito es tener el secundario terminado aprobado y terminado el segundo requisito es que para que el título tenga validez la carrera tiene que tener un formato determinado y esto es una licenciatura que se precie de tal en este país tiene que tener mínimo 4 años de cursadas y como mínimo 2600 horas de estudios homologados por lo cual no podemos hacer la carrera más corta tratándose de licenciatura que esto pero si les garantizo y les cuento que el 90% o poner el 80 y pico por ciento de todas las materias que componen este conjunto de 2600 horas de estudio de trabajo son prácticamente abocados a lo que es la práctica vocal o instrumental tenemos una modalidad de trabajo hoy día nos hemos adecuado y adaptado bastante bien al nuevo mundo así que tenemos una semi presencialidad que se distribuye de la siguiente manera todo lo que es práctica musical y musical colectiva o sea música de cámara tenemos una materia muy linda que disfrutamos mucho todos los docentes y los estudiantes que se llama estudio orquestal que es donde somos maestros de las familias de instrumentos de las cuerdas, de los vientos, de la percusión, del canto, de parapiano también parapianista que donde se enfoca se estudia directamente las grandes obras de repertorio todas esas obras que algún día vamos a tener que tocar en algún concurso o que ya tocamos cuando tenemos profes especializados en familias de instrumentos que nos ayudan a descubrirlas a tocarlas, a digitarlas, a pensarlas, a interpretarlas esa materia entonces, estudio orquestal todo lo que se relaciona con los distintos tipos de música de cámara que tenemos y la orquesta, todo eso es presencial 100% pero las materias que acompañan la formación interpretativa como ser por ejemplo un poquitito de alguna materia del escritórico un poquitito de alguna materia de lenguaje musical que nos ayuda a contextualizar mejor la interpretación esas materias son semifinales cada tres clases virtuales hay una presencial así que una vez por mes nos encontramos en el campus por ahí en el aula para la reflexión, el compartir, el diálogo pero si no se hace en casa, cada uno desde su computadora y vamos a la aula solamente con el instrumento o con la voz para la interpretación musical buenísimo, te saludo Maru, ¿cómo andás? bien, bueno, me alegro de vuelta a tenerte otro año más ya es un clásico, esto, que nos cuentes un poco de la carrera perdón esta época del año es la que ya estamos cerquita de que sabemos que se abren las inscripciones en las universidades, en los conservatorios a ver qué hacemos el año que viene totalmente, y donde también uno se pone en la edad o en el lugar de los chicos con esa edad 17, 18 años y surgen muchas dudas, muchas preguntas estaré preparado para encarar la universidad me gustaría que tranquilices a esos adolescentes jóvenes que con respecto a lo que es entrar a una universidad porque para muchos es, me perderé ahí adentro sabré cuál será el aula claro, podría serlo, seré capaz totalmente, la UNA tiene, bueno, además de las carreras en música tenemos otra carrera que después se las menciono para no mezclar todas las cosas ahora es una universidad muy ocupada de lo humano siempre todo en un clima de mucho afecto de mucha cercanía los valores comunitarios son parte del estatuto de la UNA y el lugar es precioso todo está bien señalizado la gente es súper macanuda y hay muchos programas de contención lo que es bienestar universitario bueno, hay becas para la gente que necesita por ahí una ayuda económica para para moverse hasta la universidad también hay un gimnasio y los chicos y las chicas pueden también hacer deporte entre sus actividades de estudio hay realmente muy linda la UNA en todo eso la biblioteca es preciosa tiene salones de lectura salones con computadoras para aquellos y aquellas que por ahí no dispongan de esa herramienta tan importante y tan necesaria hoy día para que puedan realizar sus trabajos prácticos hay programas de nosotros también tenemos en nuestra carrera docentes orientadores que le llamamos que es gente que nos ayuda a ir realizando un poquitito la integración a la vida universitaria estamos muy cerca una característica que tienen las universidades del conurbano podríamos decir que veo que se repite mucho en la Universidad de Quilmes también bueno, yo que vengo de ahí en contraposición a lo que uno cree de otras universidades con más recorrido en el que uno es un número y en estos lugares se da otra tendencia que uno se siente más más abrazado tal cual es parte de los propósitos de la RUNCOF que es la red de universidades del conurbano estar muy cerca especialmente cerca de las y los estudiantes que muchas son primera generación de universitarios en sus casas claro realmente hay una mirada y un cuidado muy 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 especial en todo ello porque justamente parte de esta idea de las universidades nacionales es acercarse a los barrios por ahí que están más distantes ¿no? sí, sí, sí y a veces pienso ¿no? desde nuestro lado también como para que comentes un poquito la población que va a las orquestas infantos juveniles las orquestas de escuela me imagino que se están acercando cada vez más yo conozco casos de acá de chicos y chicas que de las orquestas que fueron a estudiar y están estudiando actualmente ¿qué requisitos harían falta? o si ya si yo estuve todo o unos años en una orquesta está bien ¿qué recomendarías ahí para empezar? sí, bueno justamente uno de los de los cambios que hicimos muy muy importantes en el año 2014 y que después hicimos unos pequeños ajustes en el 2018 fue adecuar el plan de estudio para brindar una oferta académica que le llevamos nosotros a este tipo de diagramación del plan de estudio pensando en las chicas y los chicos de las orquestas por eso tenemos todo lo que tiene que ver con la escritura con las materias de escritorio es muy ameno es muy introductorio vamos de a poquito lo que sí está bueno es que manejen un poco el instrumento o la voz claro o sea que la práctica le viene genial sí si la práctica suma muchísimo suma muchísimo los acompañamos algunos por ahí tienen mucha práctica y popa lectura musical así que también tenemos materias que los acompañamos para la integración de la partitura como un puente hacia la interpretación ¿viste? así que mira más o menos yo diría que para empezar la licenciatura con cierta comodidad y yo diría que más o menos unos cinco años de práctica instrumental vienen más que bien con un poquito menos también se puede pero es como que la vas a tener que remar más fuerte ya con tener un poquito de experiencia en la orquesta eso está con cinco años yo creo que ya podés hacer la licenciatura muy cómodamente sí, sí, sí bueno damos fe tenemos ahí algunos estudiantes que la verdad están chochos con la carrera y los vimos lo vimos dar sus primeras notas en las orquestas infantos juveniles la verdad que sí está buenísimo la verdad que yo ya di la la bienvenida a nuevas licenciados licenciados en música de Cámara Sinfónica varias veces a gente que también por ahí me encontré por primera vez siendo un niño en un programa de orquesta escuela y de repente al terminar la secundaria se fue volando a la universidad esto hago una aclaración y es que la universidad es una opción más están los conservatorios también donde ahí sí tienen por ahí un proceso de instrumento dedicado a la persona de cada quien por eso estoy muy honesta les digo en la ULA no damos clase de instrumentos claro recuerdo en la ULA nos dedicamos a la interpretación musical ahora por ejemplo si hay chicas y chicos que no quieren ir al conservatorio o que quieren estudiar en particular pero quieren un título para poder ejercer para poder ir a hacer másters para poder hacer otras experiencias también para viajar bueno es una buena opción la ULA porque vos podés hacer tu formación técnica personal con un profe y te vas haciendo al lenguaje musical colectivo en la propuesta de la universidad que trabaja sobre estos tipos de ensambles que mencioné al principio bueno espectacular entonces el dato ahí para que todos estén enterados de la oferta académica te agradecemos un montón la verdad que estamos cortísimos de tiempo no sé si hay algo más que te gustaría sumar tipo fechas de inscripción redes te digo dos cosas más primero guitarristas cantantes saxofonistas pianistas guitarristas o sea no es solamente instrumentos de la música sinfónica también tenemos muchos saxofonistas o sea hay bandoneones hay de todo tipo de instrumentos en nuestras carreras cursando la otra cuestión es estén atentos a nuestra página web porque la última semana de octubre van a empezar las inscripciones para hacer la licenciatura tiene un curso de ingreso que es obligatorio a las universidades nacionales que va a ir el curso de ingreso va a ser en febrero y las inscripciones van a ser la última semana de octubre de todas maneras actualmente en nuestra web si ustedes se ven en la página de la UNLA buscan al departamento de humanidades y artes buscan las carreras de música llenan un formulario y nosotros les contestamos completan el formulario y les contestamos directamente en particular y la otra cuestión antes de dejarlo seguir con el transcurso del programa es tenemos otra carrera más que es para la gente que ya tiene alguna tecnicatura de conservatorio o un profesorado que es una licenciatura es la misma licenciatura pero solamente se realiza la cursada en cuatro cuatrimestres ah mirá que interesante en un cuatrimestre de trabajo final o sea en cinco cuatrimestres tenés tu título como licenciado o licenciada de música de cámara sinfónica el mismo título que el otro lo que pasa es que el título de licenciatura solamente lo pueden realizar los que ya tengan un título de tercerio previo de técnico o de profe de música así que bueno perfecto bien buenísimo bueno vayan a la página web llenar el formulario de consultas y le contestamos a una por una nos repetís la página web por favor así ya nos queda es www.unla.edu.ar perfecto espectacular bueno ahí estamos todos nuestros oyentes dirigirse a la página de la UNLA continúe estudiando que está buenísimo seguir formándose hace que uno cada vez sea mejor músico sea mejor persona así que está espectacular todo esto que nos trae acá nos acerca María Eugenia te agradecemos un montonazo que estés nuevamente acá en Unidos por la Música vale mucho gusto muchas gracias nos vemos Maru muchas gracias